Y hola chicos, hola chicas de youtube, ¿cómo están? Una vez más aquí Mike Terraria en el nuevo video Y hoy, después de 40 años de no hacer nada útil para este juego Hoy, amigos míos, voy a enseñarte una de las principales funciones que hay en este juego Muchos las menosprecian, pero creo que debemos tomarlas en cuenta si vamos a una de las dificultades más altas del juego Así que sí amigo, hoy te voy a contar sobre las pociones de Terraria Así que teniendo en cuenta esto, empecemos por lo que todos vienen, que son las pociones de bufos Todas estas pociones se hacen en una mesa o estación de alquimia Sueles poner una botellita sobre esta mesa o después de matar a Skeletron, puedes encontrar esta mesa de alquimia en la mazmorra Sabiendo que todas las pociones se hacen en esta estación de alquimia y que se hacen con una botella de agua Y Youtube solo me paga por 8 minutos, así que solo te diré su nombre, el bufo que te da con su respectivo tiempo y el cómo se hace Empecemos por las pociones que yo considero más útiles a las más inútiles La poción de rapidez, la de regeneración y la poción de piel de hierro La poción de rapidez, aumenta tu velocidad de movimiento en un 25%, esta dura 8 minutos y se hace con una raíz intermitente y un cactus La poción de regeneración, aumenta la regeneración de vida en 2 puntos, dura 8 minutos y se hace con un resplandor diurno y un champiñón Y la poción de piel de hierro, esta aumenta tu defensa en 8, dura 8 minutos igual y se hace con un resplandor diurno con un mineral de hierro o plomo Ya si quieres bufarte al extremo porque eres tan manco como tu servidor, puedes hacerte las siguientes pociones La poción de espinas, que devuelve el daño al enemigo, dura 8 minutos y se hace con uno de mala hierba, un cactus, un diente de gusano y un aguijón La poción de arquero, que mejora el daño y la velocidad de tus flechas en un 20% dura 8 minutos y se hace con un resplandor diurno y con un lente La poción de poder mágico, que aumenta tu daño mágico en un 20%, dura 4 minutos y se hace con luz de luna, mala hierba y una estrella La poción de regeneración de maná, esto aumenta tu regeneración de maná, dura 8 minutos y se hace con luz de luna, un resplandor diurno y una estrella fugaz Poción de infierno, invoca un anillo de fuego alrededor tuyo, dura 4 minutos, se hace con resplandor de fuego, el pez coi aleta fina y el pez de obsidiana Estos peces se consiguen en la lava con una caña especial que se consigue con las misiones La poción de invocación, que aumenta el número de súbditos en uno, dura 8 minutos, se hace con luz de luna y el pez manteca multicolor, este se consigue en la selva Poción de resistencia, reduce el daño recibido en un 10%, dura 4 minutos y se hace con raíz intermitente y el pez blindado, este pez se consigue en cualquier cueva del subsuelo La poción de titán, aumenta tu retroceso, dura 4 minutos, se hace con mala hierba, espina temblor y un huesito La poción de munición, reduce el consumo de munición en un 20%, dura 8 minutos, se hace con luz de luna y un bacalao doble, este se consigue igual en la jugula La poción de fuerza vital, que aumenta tu vida máxima en un 20%, dura 8 minutos y se hace con luz de luna, espina temblor, hoja de agua y el pez se prismita Este pez solo se consigue en la bendición La poción de furia, aumenta la probabilidad de hacer crítico en un 10%, dura 4 minutos, se hace con mala hierba y el pez emo piraña Este se consigue solamente en el carnesí La poción de ira, atrae los corazones desde más lejos, dura 8 minutos, se hace con un resplandor diurno y el pez tigre de el crimson igual La poción de ira, aumenta tu daño en un 10%, dura 4 minutos, se hace con mala hierba y el pez evon koi Evon koi, creo que si Que este se consigue en el subsuelo de la corrupción Ahora si lo que quieres explorar o algo más, las siguientes son realmente útiles La poción de brillo, esta te permite brillar durante 10 minutos y se hace con un resplandor diurno y con un champiñón brillante La de noctambulo, mejora tu visión en la oscuridad durante 10 minutos, se hace con un resplandor diurno y una raíz intermitente La poción de batalla, aumenta la generación de enemigos durante 7 minutos y este se hace con mala hierba y con trozo podrido o vértebras según tu maldición La poción de minería, aumenta tu velocidad de picar en un 25% durante 10 minutos, se hace con una raíz intermitente y una mandíbula de hormiga león La poción de espeólogo, creo que una de las más importantes, ya que esta hace que todos los minerales y cofres brillen durante 5 minutos, se hace con raíz intermitente, luz de luna y oro o latino según tu mundo La poción de sentido del peligro, marca todas las trampas que hay en el mundo, dura 10 minutos y se hace con espina temblor y una telaraña La poción de cazador, hace que todos los monstruos se iluminen, dura 8 minutos y se hace con un resplandor diurno, una raíz intermitente y una aleta de tiburón La poción de gravedad, permite cambiar la gravedad de tu mundo durante 3 minutos y se hace con resplandor de fuego, mala hierba, raíz intermitente y una pluma de las arpías Y las pociones que ya quedan, pues dudo que realmente las uses, a menos que seas la sirenita o te encante la mala vida para estar pescando Las cuales estas son, la poción constructora, facilita la colocación de bloques, dura 45 minutos, se hace con una raíz intermitente, un espina temblor y una luz de luna La poción de agallas, esta te permite respirar bajo el agua, dura 4 minutos y se hace con hoja de agua y un coral La poción de aletas, que permite nadar en los líquidos, dura 8 minutos y se hace con un espina temblor y una hoja de agua La poción de caída de pluma, hace que caigas más lento, durante 10 minutos se hace con un resplandor diurno, una raíz intermitente y una pluma La poción de caja, que al momento de pescar aumenta a que te aparezcan más cajas, dura 3 minutos, se hace con hoja de agua, luz de luna, uno de ámbar y un espina temblor La poción de flotación, permite caminar sobre líquidos durante 10 minutos y se hace con hoja de agua y una aleta de tiburón La de invisibilidad, como lo dice, te hace invisible durante 3 minutos, se hace con raíz intermitente y una luz de luna Y no, no es como lo piensan, si te ven los enemigos, solamente es para el multijugador La poción de pesca, aumenta tu poder de pesca durante 8 minutos y se hace con hoja de agua y un bloque de miel tostado La poción de sonar, que permite ver lo que vas a pescar durante 4 minutos y se hace con hoja de agua y un coral La poción de calor, que reduce el daño del frío durante 15 minutos y se hace con una hoja de agua y un pez de mendo congelado que igual se pesca en la tundra Y por último, la poción tranquilizadora, que reduce la generación de enemigos durante 5 minutos y se hace con un resplandor diurno y un pez damisela Existen dos pociones extras, que nada más dan unos efectos visuales, que es la poción del amor y la poción apestosa Pero para no entrar en detalles, solo te dejo ahí como se hacen y ya si tú quieres hacértelas, pues te las haces Y para terminar, también existen las pociones curativas, las pociones de mana y las pociones de restauración Las pociones de vida no es mucho problema, ya que siempre en el juego vas a tener unas cuantas en tu inventario Las de mana prácticamente siempre te las está vendiendo el mercader Y las pociones de restauración solamente son en el prehard mod y no es como que muy conveniente usarlas La poción de retorno, creo que es una de las importantes de verdad Esta te teletransporta el punto de spawn y deja un portal para que puedas regresar al punto en donde usaste la poción Esta se hace con una poción de recuperación y con un pez de obsidiana Así que esta es mi recomendación para ti sobre las pociones de Terraria Si, yo sé que me faltaron unas pociones, pero de esas creo que no son tan importantes Entonces no vamos a tomarlas en cuenta Así que espero que no les dé ansiedad, nos vemos en el siguiente video Aún así van a estar apareciendo por aquí, no sé, ya veremos si tengo ganas de editar o no Así que nos vemos en el siguiente video, un saludo a todos y nos vemos para la siguiente Y... ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!